Hola chicos, ¿cómo les va? Ven que no tengo menggón en inglés, ¿no vieron? Sí. Sí, acá está en inglés, ¿no vieron? Bueno, pero ven, aquí hay una cosita, todo muy bien, todo en español. Hay gente, va a ser que todo va a estar para el chico. Vamos a ir acá. No sé qué es lo que se puede ver esto. No sé qué es lo que se puede ver esto. Vamos a ir acá. La fría de esto. No, 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 no. La escalera, la ilor. Vamos a subir niños, amigos, chicas. Si ustedes son de Argentina y su mancha está en inglés, ¿no? Acá. Acá ponemos español. En Atlanta, chicos. A ver. Bonso. 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 Bueno, sí, chicos. Vamos aquí. En español. Así. Jugad. Jugad. Vamos acá. Batlutis. Señal. Canal de Clipet. Y todo al tiempo. Ahí está español. ¿Vieron, chicos? Chao. E todos. justice.